Hola, míster. David Calvet, del Desmarque. Rodrigo ha entrado en la convocatoria y dijiste el otro día que no estaba para jugar con partido completo. ¿Lo ves ya preparado? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, el otro día dijimos que no tenía posibilidades de jugar, todavía no había superado esas molestias. Y por eso dijimos eso. Pero bueno, Rodrigo ha hecho un esfuerzo muy grande desde el primer día por recuperarse, por estar bien, por ayudar a su equipo. Y en ese caso, pues bueno, la verdad que ha tenido un compromiso enorme. Quiso ya jugar, quiso intentar poder jugar el partido de Lille, pero bueno, no fue posible. Y bueno, ya entré en la convocatoria y está disponible para mañana. ¿Siguiente pregunta? Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. ¿Cómo de importante es Rodrigo para el sistema del equipo? ¿Qué cosas le da a Rodrigo que no le haya dado o que haya echado de menos en los dos últimos partidos? Bueno, Rodrigo yo creo que todos sabemos que es muy importante para el equipo. Bueno, es un jugador de muchísima calidad, un jugador diferencial y tiene muchísima importancia para todos nosotros. Luego, además de eso, es uno de los capitales del equipo. Bueno, pues tiene mucha importancia en todos los aspectos, pero sin duda que es un jugador diferencial para nosotros. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Nacho Sánchez para el diario AS. El Osasuna es un rival que, por ejemplo, el otro día ganó en posesión al Villarreal, sin ir más lejos. ¿Es un objetivo, aparte de ganar mañana, discutirle la posesión a Osasuna? ¿O su equipo estaría cómodo, más encerrado, defendiendo y buscando acciones de contraataque rápidas? Gracias. Sí, la verdad que uno muchas veces tiene la visión de Osasuna, que lo relaciona un poco con juego directo, con segundas jugadas. Y, por supuesto, que dominan muy bien esa faceta del juego, pero también dominan otras. Y, como bien dices, eso pasó el otro día contra un equipo como el Villarreal, que quiere el balón, que quiere combinar y progresar de esa manera. Y, bueno, llevan un año y medio, 27 partidos creo que son, sin perder en casa. Y las cosas no pasan porque sí. Esas no son casualidades. No solamente el año pasado, sino este año, ante rivales de muchísimo nivel, en su campo han conseguido ganar o empatar como mínimo. Sabemos que vamos a pasar muchas dificultades, que además de ese juego intenso e incómodo para el rival, luego tienen muchos más recursos ofensivos que son los que están haciendo, que lleve esa racha tan fantástica. Hola, Albert Lourdes de las provincias. Te quería hacer dos preguntas. Primero, ¿cómo está el equipo también anímicamente después del partido que hicieron en Lille? Y si puedes hacer una valoración, ahora que parece que se va a marchar de la gestión de Alemania en el Valencia, porque al final estás con jugadores que... ¿De la gestión de, perdona? De Mateo Alemania en el Valencia, con jugadores que trajo él. Sí, bueno, el equipo anímicamente está bien. El otro día, ya la comentamos después del partido, pues está claro que no fue nuestro mejor partido. Que hicimos un partido flojo en líneas generales, pero bueno, hemos hablado sobre ello, hemos intentado analizar y sacar las mejores conclusiones para seguir avanzando y para seguir adelante y para preparar el partido de mañana de la mejor manera, ¿no? Pero son situaciones normales, ¿no? Y luego, bueno, dentro de esa situación, al final, no fue una derrota, fue un empate, ¿no? Que al final, como comentamos el otro día, pues bueno, nos da opciones para seguir. Así que en ese caso, pues bueno, siempre hablamos, no solamente cuando tenemos un resultado negativo, cuando tenemos un resultado positivo también, intentamos sacar conclusiones y mejorar sobre lo que creemos que podemos hacerlo. Y en cuanto a la situación de Mateo Lemay, pues bueno, es una decisión del club. Yo simplemente soy el entrenador y, bueno, estoy aparte, al margen de esa situación. Disculpe, buenos días, míster. Pablo, en verano de Deportes 4. Disculpe, pero si está mal, le tengo que formular la siguiente pregunta también respecto a lo que ha dicho la compañera. Se la tengo que decir de otra manera. ¿Qué le parece a usted, míster, que su director general, Mateo Lemay, esté ahora mismo arrinconado en el club, a punto de irse, y por ahí afuera se lo están rifando? ¿Qué le parece? ¿O se mantiene al margen? Pues es una decisión del club, vuelvo a repetir. Yo solamente soy el entrenador. Estoy al tanto de lo que está pasando, pero no es competencia mía. Yo le quería preguntar por Guedes. Las lesiones nunca vienen en un buen momento, pero para un futbolista que estaba intentando adquirir el mismo nivel con el Valencia, que por ejemplo el que mostraba con Portugal, me gustaría saber cómo está y cómo cree que le puede afectar este parón por la lesión. Sí, pues como bien dice, las lesiones nunca llegan en un buen momento y luego siempre cuesta un poco volver a ese nivel. Entonces, en el caso de Gonzalo está mejor. Creemos que si evoluciona como todos pensamos, por la semana que viene se empezará a reincorporar con el grupo, está haciendo cosas individualmente. Y bueno, pues esa es la situación básicamente. Ojalá, ojalá que pronto esté con nosotros, con el grupo, porque es un jugador que nos tiene que ayudar mucho. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por ver el video.